¡Claro que sí! ¿Cómo se prende? No sé cómo se prende esta cosa. ¡Lo sabemos! ¡Claro que sí! ¡Ya supimos! ¡Ya se acabó mi vista! ¡Ya se acabó mi vista! ¡No nos amó! ¡No me merezco que me trate tan mal! ¡Y te comportas como un indagón! ¡Claro que sí! 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 ¡Gracias! Aplausos 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 Yo estoy andando al salón, no, Axis, que no... Se me van a salir las tripas, manita. Quiero despedir al salón. Que lo, que lo, que lo, yo me voy a ir, los ama. Gracias.